¡Gracias! ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vea, ya platicamos alguna vez del nodo de Ambient Occlusion, en caso de que no lo recuerde, pues le recuerdo, es un nodo que utiliza, digamos, esos agujeros, entre comillas, para poder cambiar de material. Bueno, es lo que nosotros hicimos en esa ocasión, si no lo recuerda, le dejo la tarjetita aquí arriba. El día de hoy vamos a ver, digamos, un uso relativamente distinto, no extremadamente distinto, pero algo distinto. Ingresamos un plano, le ponemos un modificador de multiresolución, y ahora también le podemos poner un Displace, si usted quiere, si su máquina lo soporta, es decir, pues porque obviamente ya estamos además, perdón, no el Displace, quiero decir una subdivisión de superficie, también se le puede poner si usted lo desea. Ahora, el Displace es de ley, sí, eso sí. Vamos a ir al directorio de las texturas, para ver cuál es la que más nos conviene. Ahora, esto que vamos a ver el día de hoy tiene mucho que ver con la animación. En el caso de, me parece que usted ya vio de qué va la cosa, y cuál es la diferencia de hacer esto con simplemente darle un material a la imagen que se va a animar, darle un material de emisión, bueno, de cualquier tipo de material, pero en este caso pues hablamos de la emisión. Pues es bastante sencillo, vea, la idea de hacer esto es simplemente porque la animación a través del nodo de Ambient Occlusion va a ocurrir única y exclusivamente si hay proximidad. Ya vamos a ver. Vea, ahí está la subdivisión de superficie. Entonces, me convenzo definitivamente de que esta no es la, digamos que la textura ideal. Así que, vamos a seleccionar una textura más o menos lisa, ¿le parece? ¿Por qué? Porque en estos momentos no me interesa que haya otro tipo de emisión de luz. ¿Se puede hacer? Sí, sí, se puede hacer, tranquilo. Vamos a seleccionar esta, vea. Esta hojita. ¿Por qué? Porque es precisamente lo que necesito. Tiene una textura relativamente plana, tiene ciertas, ciertas hendiduras, tiene ciertos túmulos, entre paréntesis, entre comillas. Y pues eso, vea, ahí le doy otro par de subdivisiones, simplemente para que se vea mejor, ¿sí? Ok, algo importantísimo que yo le debo comentar. Esto, al igual que en el video anterior, solo funciona en cycles. No lo intenten id, no le va a funcionar. ¿Estamos? Le recuerdo, y se lo subrayo, solo cycles, no id. Al menos no de momento, vamos, que si se va a poder ir en un futuro, no lo sé, lo ignoro. Pero, de momento, solo cycles, ¿sí? Ahí. Si puede cambiarle a GPU, pues mucho que mejor. Y ahora, vamos a, tal y como en el video anterior, vamos a jugar con dos emisores. Bueno, con dos shaders. Uno es el principal, el normal, digamos, que viene por defecto. Y el otro va a ser el de emisión. Le voy a poner una fuerza de tres. Usted juegue con el poder de emisión que mejor le parezca. Ahora, vamos a poner un mix shader. Vamos a asegurarnos de hacer la mezcla respectiva. Ojo, idealmente la emisión tiene que estar arriba. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a mezclar, digamos, esos dos? Pues, lo vamos a hacer a través. Bueno, ojo, el factor del mix shader va a ser nuestro ambient occlusion, ¿sí? El nodo de ambient occlusion o oclusión ambiental. Ahora, para hacerle, para darle el control respectivo, vamos a utilizar un converter color run, tal y como usted lo ve en estos momentos, ¿sí? Ahora, vamos a unir color con factor y ahora color con factor, ¿ya? Ok. Ahí lo tenemos común y corriente. Como le dije yo, en estos momentos, la emisión no se va a ver porque no hay agujeros tan pronunciados, ¿ya? Ni elevaciones tan pronunciadas. De acuerdo. Vamos a hacer un poquito de esto. Vamos a hacerlo para acá. Ahora, algo importante que le tengo que mencionar es, bueno, vamos, importante no, pero uno de los usos, no sé, se me vino a la mente. Si usted recuerda de Michael Jackson, o sea, alguna vez hubo un video de Michael Jackson, de Billie Jean. Si usted recuerda, sale caminando en un suelo que se va alumbrando conforme él va poniendo el pie sobre los ladrillos, ¿no? Bueno, pues algo similar, ¿no? Si usted hace una animación que de repente el pie se pose sobre la superficie, se va a ver iluminada en donde sea que se ponga el pie. Así. Así es más o menos lo que se puede lograr. Ok. Vea, le estoy poniendo el de-noising automático simplemente porque ahí está, ¿no? Es una de las adiciones de la versión 2.8 en adelante, o 2.9, 2.9, ¿no? De la 2.9 en adelante, si mal no recuerdo, que es el de-noising desde el área de trabajo, ¿no? Es el viewport y, pues, que se mira su poder. Ok. Vamos a agregar ahora otro objeto. Puede ser el cubito, pues, porque es el cubito y es nuestro amigo el cubo. Y lo voy a poner pegadito. Le voy a dar un material. En realidad no importa el material. Esto es nada más para... Simplemente como para darle un color distinto, ¿no? Ups. ¿No es aquí? Es ahí. Ok. Sí, porque no es el color de la superficie, ¿no? Ok. Ahí. Le voy a dar un poco menos de rugosidad y le voy a poner totalmente metálico. No importa. En serio. El tipo de material no importa en lo absoluto. Le voy a subir un poco la fuerza. Simplemente porque sí. Y vea. Vamos a ver cómo se ve iniciando el renderizado. Si usted se da cuenta, nada adicional en la hojita, pues, está siendo iluminado por el material de emission. Vea ahí abajito del cubo cómo se va iluminando. Ojo. Importante de hacer ver esa iluminación del cubo no es proveniente del cubo. Es proveniente de la hojita. ¿Por qué? Porque la proximidad del cubo hace que la oclusión ambiental ocurra y, por consiguiente, el nodo entra en acción y nos da la iluminación con base a la proximidad. Obvio que si usted pone totalmente encima al cubo de la hoja, pues, ese material de abajito no se va a ver. ¿Ya? O sea, eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Vea. Ahí está. Le voy a quitar el denoising, pero desafortunadamente, pues, vamos, que no se va a ver. La animación como debería, pues, por el ruido y tal. Ahora, ¿cómo lo vamos a animar? ¿Lo podemos pegar un poquito más? Sí. ¿Cómo lo vamos a animar? Pues, sencillamente, de lugar a lugar, ¿no? De izquierda a derecha. Y que es precisamente la... Digamos que es la intención en este video. Usted puede animarlo como quiera y el objeto que quiera. De acuerdo, es completamente su idea de qué es lo que va a animar, cómo lo va a animar y por qué lo va a animar, utilizando el ambient occlusion. Pues, que es lo que nos ocupa el día de hoy. Ok. Ingresamos el keyframe con I. Nos movemos al siguiente. Movemos el cubo hasta donde queremos que llegue. I. Location. Y ahí está. Si nos vamos al inicio. Desafortunadamente, al menos aquí en tiempo real, no lo vamos a ver. Porque... Por el ruido, ¿no? El ruido evita totalmente que esto se vea. Igual. Vea. Vamos al play. Y si bien el cubito se va a mover, apenas se ve la animación del material. Precisamente por todo el ruido que se genera a la hora de darle la iluminación. ¿Ya? Ok. Poco más que decir al respecto. Aquí, pues, bueno. Probemos a incrementar los samples, pero realmente, pues, es la misma cosa. ¿Ya? Tampoco el denoising, pues, nos puede dar cierto problemita ahí. Y, vea, cuando yo lo anime, como que se pierde por completo la intención. En todo caso, le repito, usted haga su animación. No trate de verlo en tiempo real, pero haga la animación y vea cómo se comporta. ¿Ya? Esto es animar con la ayuda del ambient occlusion, del nodo de ambient occlusion. Esto es todo en cuanto al video se refiere, damas y caballeros. Muchísimas gracias por la atención prestada, por estar ahí, por suscribirse en caso de que no lo esté, por darle like. Ojalá que le haya gustado y que le sirva de algo. Y, pues, nada. Nos vemos la próxima, damas y caballeros. Como siempre les recuerdo, mi cómic online está a través de tapas.io. Le dejo aquí abajito la dirección exacta. Completamente gratis. Llegue, léalo. Si usted se quiere convertir en mi benefactor a través de Patreon, también le dejo la dirección aquí abajo, junto con mis redes sociales, en caso de que me quiera seguir en cualquiera de ellas. Hasta la próxima, damas y caballeros. Espero que sea pronto. Hasta entonces y como siempre, larga vida al software libre. Gracias. 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 Gracias.